Y allí no hubo amor Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tu reconocerás Que modo y todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alancar Desde cero, encendiendo el fuego Que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Van brincando el cerco Y te quiero más y más Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame Sálvame de la oscuridad Sálvame de la seguridad No me dejes caer jamás En medio de la soledad Sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar Por olvidarte Porque me asustan el fin Porque me asustan el espraz Que habla detrás de ti Que hay detrás De una lágrima Que hay detrás Otro día que va Para recomezar Para un mar Una vez más O día que va Para soñar De pronto unidad Si ahora nunca no se ha convertido Ve como la música vuela Llevándose mis sentimientos Sentía que yo Sientas como mi corazón se congela Te pones friamente calculado Cuando tú Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos En el viaje Que deshacenme llorar Y ya no voy a llorar Y así completamente Así como yo soy Así para tu mente Así tal cual mi voz Así completamente Así me entrego yo Así sin presente Así por ti la amor Así completamente Si tú piensas que te voy a perseguir Ni lo sueñes Si no soy así No me vengas con perdones Siempre tengo mil amores Pruebo mis otros sabores ¿Por qué? Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo beso donde sea Así soy yo Así soy yo No se apague El amor Y este corazón Que te robaste Cuando te marchaste Y te marchaste Con mis besos Con mis besos Y mis sueños Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada No te pido perdón Pues sé que fue tu error Amarme, déjame, búscame Pero déjame seguir Y dónde queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo amarme Déjame, búscame, quédate Porque santa nunca fui Vives en mí Junto a mí En mi interior En este corazón Confundido Por eso te pido Por favor Enséñame A quererte un poco más Y a sentir contigo Y a sentir contigo Jamás te dejaré Y a sentir contigo Y a sentir contigo Verte nunca aquí a mi lado Fuera Ya no te amo No necesito más de ti diálogo Fuera Me haces daño Mejor cortemos por la paciencia No Fuera La piña de amor Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está Me está esperando Nadie me puede querer Dando así Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Te puede hacer milagros Segura vez Piensas en ti Tal vez Cuando me ves De ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez Estás en ti Quizás tardes Cuando me ves De ser feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos De ti Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón La temas fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te aprende a alcanzar Amor Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde Cuando no te has igual que ayer Y soy rebelde Cuánto me juego Cada vez Yo lo sé Una guitarra y mi minis De suena y mi primera vez Amigos que me vuelvo a ver Se van quedando atrás de mí Un silencio, una canción Las fotos de ti Una guitarra y mi minis Se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi minis De suena y mi primera vez Amigos que me vuelvo a ver Se van quedando atrás de mí Un silencio, una canción Las fotos de ti Una guitarra y mi minis Se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi minis No importa los días que pasé O muera En el intento Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños Siempre has de estar